Mamita chula Poema de amor Llamado La Reina de Todas las Rosas Primera parte No me lo sé de memoria Así que voy a tratar De hacerlo un poco bien Pero aquí te va Dice Venirnos el invierno Bendito el verano Bendecido el día Beneficiada la noche Estoy calismado por el gran soberano En apogeo contigo Siento el derroche Derroche de rachas Cerrucho la raya Rosquita de rosa Me ronca el coraje Sin deseo de salto Yo brinco la valla Sin buscar ningún récord Esto es mi averaje Mi averaje Averigo Averiando yo al viento Soy el viento Y ventilo Si es vivir Mi bondad Mi verdad es sencilla Y así bien lo siento Lo siento por el perjurio Que derrumba ciudad El perjurio derrumba Y yo construyo En segundo En profundo tesón Alzo mis velas Enojado Impaciente Me río del mundo Este verso sencillo Así lo revela Escucha como dicen Pero que hago yo Divulgando Divulgando faena Si mi escrito Propone un poema Elocuente Palabras bonitas Que circundan Mis venas Bonitas y humildes Que recorren Mi mente Mi mente La invade Una dulce emoción Es calor Que declara Amor a primera vista Promulga Pasiva Mi más viva ilusión Ilusión que florece Tu nombre en mi lista Ok Ok Por el día de los enamorados Y por el día de la amistad Y por el día de todo lo bueno Dice Parece que hablo con nadie que existe Parece que es cierto que existe solo en un sueño El único sueño real que en el mundo persiste Donde somos tú y yo Los únicos dueños Ok Hablo de ti Mi amada querida Te doy de mí Todo De hecho Mi doctora preciosa Que cura mi herida Mi conductora cachonda Con todo derecho Ok Dice así Mira Mira Con todo derecho Del dicho Me ducho Con mucho respeto Me rifo Tu fresa Al mundo sin tregua Le paso el serrucho Con liga de amor Me convierto en tu presa Soy tu presa Tu prisión es mi premio Tú mi guardia Y me guardas con gana Tú me haces convertirme En tu genio Te amaré hasta que te llenes de ganas Pero no hace falta Pensar en futuro El presente es Legocía Perpicaz Nitirante Desde el pasado Te amo Y así te lo juro Viviré amándote Porque lo sé Desde antes Desde antes Anticipé El antidioto Se dice antidioto Antidioto Porque estoy aquí rimando Para siempre codifiqué Siempre amarte Siendo yo sastre Tú has cosido mi corazón roto Siendo una sencilla mujer Te has convertido En mi lápido arte Eres mi arte Mi altura Y mi astro Eres mi estrella Mi luna Y mi noche Soy tu macho Tu hombre Y maestro Eres mi deseo De tanto derroche Tú calientas mi agua Que ya es tibia Yo caliente Sofoco Tu simiente Mi cautiverio En acoso Tú me lo alivias Mi poema lo dice Y ese sí no miente Muñeca bella Mi deseo Te asume Chula mamita Te consumo En mi lecho No estando tú Huelo tu perfume Te siento aquí conmigo Con consumo De lecho Ok Mira como dice Mira, mira, mira Mira esto Te voy a halagar Alagando Alargando el poema Te voy a besar Visando mi estancia Te voy a sentir Con toda importancia Lo haré mimándote Como si fuera un problema Un problema Es el tema de amarte No me preocupa Pero al mundo lo mata De solo insistirle Que eres mi arte Veo a la envidia Que mal se desata Pero que vigor Me encubre En proeza Que fragancia Me fragua Tu frescura Que contento Me da ser Tu presa Que lanidez Vivifica Me muestra Tu altura Tu eres grande En espacio del cosmo Mamita mía Por ti Me desvelo Cada estrofa De tu netal Lo formo Cada minuto Me arropo En mi místico celo En celo y solito Soluciono el sentido En cuidado cauteloso Te protejo del azar Me gusta Me gusta Redactarte Este cantico Al oído Me encanta Saborear Como endulzas La sal Chula mía Perdóname Este poema Indirecto Te lo quiero recitar Con toda mi calma Lo cóncavo Solo tú Me lo alineas Bien recto Lo converso Eres tú Que eres La mujer De mi alma Escucha como dice Mira Lo converso Y tu beso Lo agarro En el aire Lo regreso A mis labios Y lo hago Propenso Nuestro amor En lo oculto Parece un desaire Es más que El cielo y la tierra Porque es De lo inmenso Escucha este final mamita Amor Te amo Te amo con toda mi alma Eres lo mejor Entre todas las cosas Nuestro amor Es más alto Que el de una palma Tú eres la reina De todas las rosas I love you ¡Adiós!